¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 267 del manga de My Hero Academia, titulado Flama. Así es, ese es un capítulo espectacular donde pusieron a dos de nuestros personajes favoritos en riesgo, pero aún no vemos la conclusión de esta situación. Además de la necedad de Horikoshi de ocultarnos el nombre de Davi, ya que en esta ocasión Davi pronuncia su nombre, pero Horikoshi no nos quiere mostrar nada todavía. Haciendo que aún no podamos confirmar la teoría que está en boca de todos, así es el verdadero nombre de Davi, pero ya lo veremos. Y comenzando con el manga directamente, vemos una portada espectacular de mi waifu Miruko, la cual, bueno, sencillamente se ve genial. Demostrando como es uno de los personajes favoritos de Horikoshi y de hecho de muchos de los lectores del manga. Ahora sí, comenzando directamente con la historia mostrada en el manga, vemos un flashback de una conversación entre Tokoyami y Hawks. En la cual Hawks revela su debilidad, la cual lastimosamente es el fuego. Así es, él dice que para evitarlo simplemente termina las misiones antes de que sus enemigos usen fuego, ya que sus alas se queman con mucha facilidad. Entonces este es un problema, ya que Hawks se encuentra enfrentando a Davi, cuyo quirk es de fuego. Sí, la situación no pinta nada bien para Hawks. Pero después pasamos al presente, donde podemos ver a Fat Taxi en acción, llevando a los alumnos que estaban ayudando en el frente de batalla para regresarlos a la retaguardia. Para esto Fat Gun les explica la situación y el plan que tienen los héroes. Además del por qué querían utilizar sus habilidades, diciendo que los enviaron para someter a una gran cantidad de villanos con sus quirks de largo alcance. Una vez que los rodearan, empezarían a someterlos con ataques de amplio rango para así acabar con las multitudes de villanos. Un plan sencillamente perfecto que ya sabemos que no habría sido posible sin la ayuda de Hawks y su infiltración. Pero aún así la organización de los héroes para realizar este ataque es sencillamente fenomenal y demuestra sus tácticas de combate y entrenamiento. Lo cual hace que superen a los villanos, bueno hasta este momento. Para confirmarles que en este momento ya no necesitan la fuerza de los chicos y que es momento que le dejen las cosas a los adultos. Mostrándonos una escena de Tokoyami que la verdad se ve bastante gracioso dentro del cuerpo de Fat. Pero vemos que Tokoyami observa la explosión generada por Davi y como aparece Hawks quien es su maestro. Y conociendo que su debilidad es el fuego, sabe que su maestro Hawks se encuentra en un grave peligro. Para continuar con esta pelea directamente y confirmarnos que efectivamente Twice ha muerto. Pasando a ver un Hawks con las alas quemadas, la verdad es que esa es una escena terrible pero ya se nos había comentado que Hawks tendría gran debilidad contra el fuego. Y así ser atacado terriblemente por Davi y nuevamente lo tira al suelo y le pone el pie encima. Ya que al parecer Hawks en este momento no tiene mucha oportunidad. Davi le recrimina a Hawks que mató a Twice a lo que Hawks contesta si esa es la expresión de alguien cuyo amigo acaba de ser asesinado. Ya que Davi parecía tener una sonrisa en su rostro, una de esas sonrisas malévolas. A lo que Davi contesta que Hawks tiene una boca muy grande y que sus palabras le duelen. Ya que sus lagrimales están quemados, él no puede llorar. Pero no explica mucho esa sonrisa que muestra. Pero Davi confirma que con Twice cerca su sueño se veía posible y por supuesto que está triste por eso. Como tal Davi solo ve a sus compañeros como herramientas, es decir que solo sirven para su propósito para alcanzar sus ideales y objetivos. No los ve como compañeros o amigos de ninguna forma. Aunque supongo que él sabía que Twice era un arma increíblemente poderosa para como él dice lograr sus objetivos además de confirmar que tiene el corazón partido. Así es Davi al parecer está sufriendo o al menos eso es lo que nos comenta pero la verdad es que no lo sabemos. Para que Hawks conteste que los estuvo investigando el pasado de cada uno de los miembros de la liga. Pero solo Davi y Shigaraki son los únicos de los que no pudo encontrar nada de su pasado. Un detalle muy muy interesante. Suponemos que la parte de Shigaraki es porque All4One le ayudó a esconder todo lo que había ocurrido en su pasado y era muy complicado saber de ello. Pero de la parte de Davi va a ser muy interesante analizar un poco más sobre su pasado. Para después tener un flashback del momento de la niñez de Hawks en el que es reclutado. Confirmándonos nuevamente el nombre de Hawks Takami Keigo en esta asociación en la que dicen que debe decirle adiós a ese nombre. Y a partir de ahora se unirá a un programa especial para convertirse en un héroe especial. Además de que el entrenamiento probablemente será agotador y le preguntan si podrá manejarlo. Vemos al pequeño Hawks sosteniendo una figura de Endeavor. Así es, esto es simplemente espectacular. Ya sabíamos la conexión que tenía Hawks con Endeavor. Pero demostrarnos que realmente Hawks siempre fue admirador de Endeavor es espectacular. De hecho esto se compensa mucho mejor en el siguiente diálogo de Hawks en el que dice. Que si con ese entrenamiento podrá ser como esa persona. Un héroe que derrote a los tipos malos. Que si podrá igualar el brillo del hombre que me salvó. A ver todavía no nos dicen directamente como es que Endeavor de alguna forma salvó a Hawks. Suponemos que en alguno de esos días de héroe de Endeavor llegó a salvarlo. Pero no estamos seguros de lo ocurrido. De hecho también es un poco bizarro que la única debilidad de Hawks sea el fuego. Y él admire a un héroe que utiliza el fuego para salvar a las personas. La verdad creo que es algo muy interesante. Y regresando a la pelea Hawks nuevamente le hace la pregunta a Davi. ¿De quién demonios es él? Y Davi le dice la respuesta lo cual deja a Hawks totalmente impactado. Pero como ya había dicho Horikoshi no nos quiere mostrar el verdadero nombre de Davi. A ver creo que todo nos está apuntando a que sea Touya Todoroki. La verdad es que la conexión de Hawks con Endeavor. Toda esta situación del fuego. El pasado que se nos había comentado de Touya. Todo al parecer relaciona a Davi con Touya Todoroki. Lo realmente sorprendente sería que nos salgan que es alguien más. Pero yo creo que el papel de Touya está hecho perfectamente para Davi. Y a pesar de que se están guardando esta supuesta gran revelación. Creo que la mayoría del fandom ya sabe la respuesta. O al menos eso queremos suponer. Ya que si nos cambian el personaje si será una gran sorpresa. Terminando con un diálogo de Davi que le dice a Hawks. Que antes de Twice, antes de cualquier otro. Si él no era su único objetivo estaba muerto desde el principio. Así es. Creo que Hawks cometió un grave error. Ya que tuvo que también enfocarse mucho en Davi. Ya que él fue de los primeros con los que negoció. Pero Hawks sabía que Twice era uno de sus objetivos número uno. Debido a su enorme poder militar. Creo que más que nada esa era la base. Para después reconfirmarnos los ideales de Davi. En lo que nos dice que solo un hombre con una filosofía. Puede sacudir al mundo. No existe tal cosa como un héroe real en este mundo. Mencionando yo soy la manifestación definitiva de la voluntad de Stain. Y nuevamente Stain no quiere desaparecer. Siendo uno de los personajes clave. Al menos la ideología que dejó marcada. Sigue siendo fundamental hasta estos momentos de la historia. Lo cual es sorprendente. Y aquí por si no lo recuerdan. Queda pendiente una conversación de All Might con Stain. Sabemos que esto puede dar también un vuelco a la trama. Ya que si de alguna manera All Might logra convencer a Stain. Que sus ideales están siendo corrompidos. Y sabemos que Stain tenía un gran respeto por All Might. Y lo consideraba como el único héroe real. Así que ver esta conversación creo que podría ser clave. Y también podría dar una vuelta a la situación que podríamos ver más adelante. Y terminamos viendo el comentario de David diciendo. Adiós Hawks, tu vida y tu muerte no me importan. Viendo como va desapareciendo Hawks. Simulando su muerte. Pero bueno después ya veremos que esto no es así. Para después conectarnos en otra viñeta totalmente diferente. Donde podemos observar a Giganto Machia. El cual al parecer está sosteniendo un radio. Lo que supongo que es para escuchar al momento de que Shigaraki despierte. Y él también entre en acción. La verdad es que el despertar de Shigaraki. Y el momento en que Giganto Machia entre también a la pelea. Va a ser brutal. Ya que son dos de los personajes más poderosos del bando de los villanos. Y no sabemos quién podría rivalizar con ellos en este momento. Y regresando al hospital de Hakudo. Donde teníamos la historia de Miruko. Peleando contra los gnomos de alta gama. Vemos como ella dice que se está percatando. De que sus ataques ya no están impactando. Y eso se debe a que los gnomos de alta gama. Están comenzando a abrir los ojos. Yo supongo que los gnomos al no estar totalmente completos. Conforme va pasando el tiempo. Van aumentando su poder. O llegando al verdadero límite que les fue impuesto. Y esto es lo que está ocurriendo con los gnomos. Están empezando a comprender los movimientos de Miruko. Y es por eso que los movimientos de Miruko dejaron de ser efectivos. Para ver una viñeta de Miruko sonriendo. La cual nos podría indicar nuevamente la muerte de este personaje. La verdad es que eso es lo que parece. Pero vemos que ella se encuentra totalmente decidida a no morir en vano. Y entonces comienza a escapar de los gnomos de alta gama. Dirigiéndose directamente a donde se encuentra el doctor Ichigaraki. Mencionando que solo debe abrirse camino. Y concentrarse en correr. Viendo como Miruko comienza a correr. La verdad es que está gravemente herida. Debido a enfrentar a tantos enemigos. Y con un poder tan grande es perfectamente entendible la situación de Miruko. Aunque sabemos cuál es su verdadero objetivo. Además de motivarse diciendo que si muere morirá con sus objetivos eliminados. Tú puedes Miruko. Así es esperemos que lo logre. Pero vemos como se va acercando poco a poco a la luz. En donde se encuentra Ichigaraki y el doctor. El doctor nuevamente entrando con toda su fuerza. Pero vemos que antes de lograr contactar con Ichigaraki. Es atravesada de una pierna por uno de los gnomos de alta gama. Diciéndole que es demasiado tarde. A lo que Miruko grita con desesperación diciendo que aún no. Ya que los héroes nunca se rinden. Y vemos como en ambos escenarios. Donde los héroes estaban muy cerca de morir. Tanto Hux como Miruko. Aparecen los héroes a apoyarlos. De un lado aparece Tokoyami para salvar a su maestro. Y ayudarle en esta situación tan complicada. Y del otro lado podemos ver a Endeavor destruyendo a uno de los gnomos. Y diciendo no te sometas perfora el mal. Siendo una entrada realmente épica. Y así es estamos llegando al clímax de este arco. Realmente sorprendente. De un lado vamos a ver a Tokoyami versus Davi. Lo cual va a ser muy peligroso. Esperemos que llegue algún otro héroe a ayudarlo. O no sabemos si Hux todavía se levante. Aunque yo creo que uno de los dos héroes. O Miruko o Hux va a morir. Porque ya murió alguien del bando de los villanos. Y sería correcto que también alguien del bando de los héroes. Cayeran a estas peleas. Así que yo creo que uno de los dos va a morir. Esa es mi suposición. Va a ser un momento muy clave ver el despertar de Chigaraki. Y como ya había mencionado Giganto Machia. Ya que ambos serán prácticamente imparables. E incluso el mismo Endeavor tendrá muchos problemas para enfrentarlo. A mi en este momento me habría gustado más ver una batalla de Endeavor versus Davi. Pero creo que esto no llegará a pasar. Pero aún así un Endeavor versus Chigaraki suena realmente interesante. Además de que servirá para demostrarnos el enorme poder que tiene Chigaraki actualmente. Y vamos a ver si Endeavor es capaz de enfrentarlo. Y bueno así es como termina la review del capítulo de hoy. Un capitulazo como dije estamos llegando a los mejores momentos del arco. Y espero que me dejen en los comentarios que opinan de el gran misterio de Davi. Que ya nos reveló su nombre pero Horikoshi no nos lo quiere decir. Y bueno pues ya estaremos viendo próximamente. Lo más probable es que se revele a un Todoroki. Ya sea Shoto o sea Endeavor ya lo iremos viendo. Y bueno espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y sin nada más por añadir. Adiós.